¡Vamos, Julio César! ¡Ahora sí, vamos a bailar! ¡Julio César, Lenny Rudd! ¡Ca, sa, sa! ¡Somateadita, somateadita, somateadita! ¡A la hora! ¡Chao, cha! ¡Vamos, Julio César! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sabor! ¡Sacude, sacude, Julio! ¡Qué bonito baila! ¡Viene ese bonito matrimonio! ¡Ven, Julio César! ¡Síguele, síguele! ¡Somateadita, somateadita, somateadita! ¡Cobiapa, cobiapa! ¡Ven, Julio César! ¡Ven, Julio César! ¡Ven, Julio César! folclórica nacional Superbrigazas del Perú Ahora señora madrina Juan Isidro Señora madrina Claudia Janto Díaz Zapateadita Gracias por ver el video Si lo siguen Vamos Julio Cázar Lina y Rode Como baila, como zampantea Un matrimonio Que bonito, que bonito Arriba la familia Casqui Familia Pamaita Vamos a bailar Música Música